¡MOMENTOS MUSICALES! ¡Eso, Samuel, si miras, puedes! ¡Muy bien! Ahora sí vamos a hacerlo un poco más rápido. ¿Listo? Rápido es difícil. Pero para ti no es nada difícil. Acuérdate, no hay nada difícil. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Do, re, mi, fa, sol, sol. La, do, la, do, sol, sol. Fa, 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 sol, mi, mi, fe, re, re, mi, do, do. ¿Sí ves? Ah, bueno. Yo compio la mano y solita se me pone, se me pica. Yo pienso cuál es el dedo cuarto y de una se pone. Bien, claro que sí, bien. Hola, soy Samuel Alejandro Belalcázar Urbano, estudiante eretiano de la Academia Morada del Sur. Les deseo Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. Felices fiestas y un próspero 2023. Te desea tu Academia Morada al Sur.